Hola, muy buenas tardes chicos y chicas, espero en el señor que se encuentren muy bien juntamente con la familia. Y bueno, les comento así rapidito porque pues igual nos estamos viendo a un evento ahorita a la iglesia, pero quiero mostrarles y platicarles rapidito que el día 5 de este mes de noviembre nosotros estaremos viajando a la ciudad de Guadalajara, hay un evento de damas, nosotros le decimos congreso de damas y estaremos viendo allá el día martes, prácticamente vamos a viajar todo el martes y creo que el miércoles estaremos llegando por allá. Pero quiero mostrarles pues parte de las cositas que la bendición, porque el fue el que nos patrocinó, pues ya saben cuando uno viaja pues siempre uno va a comprar cositas para que uno lleve y no vaya una toda descolorida por ahí. Y quiero yo mostrarles parte de las cosas que pues la bendición nos adquirió. Y vamos a empezar con los zapatos, bueno pues aquí tenemos unas sandalias que son tipo mezclillas, son como mezclillas y traen todo este tipo de detalle como brillantina, se ven muy cómodas, no cansan para nada cuando me las medí, sentí que no, ni pesan, es más. Y por este lado tenemos unas zapatillas en color cafecito claro y estas zapatillas, a ver si no me cansan porque yo casi no uso zapatillas, la bendición me las patrocinó, así que pues nos las vamos a llevar juntamente con otros zapatillas, así que no nada más son las únicas que voy a llevar, hay otras pero estas ya están usadas porque ya tienen sus añitos también. Y bueno, como pues todos viajamos así súper cómodos, pues vamos a viajar con estos hermosos tenis para que no nos cansen pues si vamos a caminar o cositas así. Y pues yo los escogí en color blanco con rosadito acá, rosadito palo, me gustaron mucho, no pesan, se ven muy sensibles para ahora sí para andar por las calles y ahorita sigo mostrando el resto. Ya que les mostré los zapatillos, zapatillas, zapatos, tenis, pues ahora les voy a mostrar las cositas que compró la bendición, o sea, ahora sí me patrocinó la bendición para poder llevar. Este, les quiero mostrar esta falda, trae aquí sus respetibles bolsillos, es como un color arenita, como pueden ver, este, me queda abajito de la rodilla, no está muy larga y me gustó muchísimo el color, entonces vamos a ver con qué nos las combinamos, porque esta falda no le compré blusa, mayormente traté de conseguir conjuntitos y cositas así que, que quedaran, pero ahorita lo van a ir viendo poco a poquito como es el detalle por acá, de la ropa, de la luchita. Este pantalón me súper encantó, aparte que la tela está súper suavecita, suavecita, trae unos detallitos aquí en medio, y como pueden verlo, aquí está, estos vienen ahorita en uso, ya se está usando esta moda de así todo como volando, grandito, perdón, grandecito, aparte son encampanados, y me gustaron bastante, me gustó mucho este color del pantalón, lo escogí en color negro, habían de otros colores, pero a mí me gustaron, me gustó el color negro. Por acá tengo otro, este es otro, este es stretch, este se molda a tu cuerpo, y también me gustó mucho como me quedó, es un poco más pegadito, este no es tan aguadito como el pantalón que les acabo de enseñar, y este es en color azul, azul marino. Y bueno, aquí tenemos esta falda, esta falda desde que yo la vi, a mí me gustó muchísimo, y le dije a la bendición, yo quiero esa falda, le digo, a mí me gustó bastante. Aquí trae lo que son sus dos bolsitas, y acá trae otra bolsita, y por esta parte más abajo trae esta bolsita, y aquí solamente esta bolsita, igual, es colores de café, caquis, algo así, pero a mí me encantó, está larga, trae obviamente su pequeña abertura acá en la parte de atrás, me gustó como me quedó, y la verdad a mí me gustó muchísimo esta falda, hace un tiempo muy lejano, este tipo de bolsitas se venían usando en faldas, en pantalón, en vestido, y ahorita, otra vez, está a la moda, ya empezaron a sacar esta nueva moda, que hace mucho tiempo estuvo tan bien, y por eso me gustó muchísimo, porque pues yo quería de este tipo, cuando estaba yo más chavita, quería yo este tipo de falda o de pantalón que trajera esta bolsita, pero bueno, hoy pues ya se me dio la oportunidad de volver a tener una falda con este tipo de bolsita. Y por este lado tengo este otro pantalón, me encantó, de este pantalón es tipo mezclilla, pero es de tela, parece mezclilla, pero en sí es tela, y la verdad está súper bonita, porque la tela no está gruesa, ni tampoco está tosca, hay mezclillas que son muy toscos, y no me gusta así, miren, me gustan estos detallitos de botones que trae, y me gusta que igual es aguadito, y también es acampanado, mucho tiempo igual se usaron estos tipos de pantalones acampanados, hoy está otra vez de moda, y me gustan estos detallitos que trae aquí, trae unos detallitos, y pues me encantó este pantalón, este, por este lado, esta blusa me súper encantó, es una blusa cuadrada, de cuadros grandes, siempre creí una blusa así, yo decía, quiero una blusa así, y cuando vi esta, pues me enamoré de esta blusa, me gustó mucho cómo me quedó, y pues, en el maniquí donde yo vi esta blusa, este, traía una blusita color rojita adentro, pero pues, ya no la conseguí, no había, y pues, yo le compré esta, en color azul, para ponerla abajo, por si no quiero, abrochar todos los botones, y que quede como por aquí, obviamente la compré para que no se vea, todo aquello, ¿verdad?, y, me gustó porque es de tres cuartos, es de manguita de tres cuartos, me gustan los detallitos, los cuadraditos, la tela está súper suave, entonces, no sé, díganme ustedes en un comentario, si queda con esta, con este pantalón, o, queda con el otro pantalón azul, que es más pegado, entonces, ahí en los comentarios, ustedes díganme, cuál de estos dos pantalones le va a quedar, este es pegado, y la verdad me gusta como se ve, y este como es más home, más así aguadito el pantalón, más, entonces, no sé, díganme ustedes en su comentario, con cuál de los dos le combina mejor, ok, entonces, por aquí estamos, también, este, pues, tuvimos que conseguir este suetercito, este sueter me encantó bastante, es de puro tejido, como pueden ver, es puro tejido, y trae su detallito, me encantó la bolsita que trae, me gustó bastante, entonces, miren, obviamente que me voy a llevar otros suetes que yo tengo, que, pues, igual ya son, ya de añitos, ¿verdad?, de uso, pero, pues, quise agarrar otro para, ahora sí, para cualquier cosa que haya más frío, y bueno, me compré este conjunto de, igual de pants con su, con su, este, abriguito, así como pueden ver, me gustó este color, me gusta, esta, esta es talla grande, me gusta como me queda, porque no me gusta que me quede muy apretado, sino así guantito, que yo me sienta cómoda, y este es el que me voy a estar poniendo, para el día que viajemos, para ir de súper cómoda, y este es un color como, rosita, rosita palo, no sé, pero me gustó muchísimo, y, pues, esto nos estaremos llevando para el viaje, y bueno, por esta parte, esta es otra blusa, que me súper encantó, como pueden ver, trae un detallito, igual aquí, su detallito, y esta, me gustó también, cuando la vi en el maniquí, este, como se veía, y también me gustó, yo dije, ay, yo la quiero, esa blusa, me gustó, me gusta lo estampado, que trae de las flores, trae estos tipos de estampado, y, las manguitas, son igual a encampanadas, como pueden ver, son encampanadas, y trae este tipo de detallitos, también, y, pues, esto así va, por dentro, entonces, no trae botón, solamente, este, trae estas tiritas, para poderla amarrar, la parte de aquí abajo, y ya queda todo abierto, obviamente, que ya la blusa, pues, tapa, verdad, todo aquello, entonces, igual esta no sé, porque, a esta si no le compré, con qué ponérmela, si con pantalón me queda, o con falda, no sé, díganme ustedes, apóyenme ahí, con qué tipo de, de ropa, o sea, de pantalón, o falda queda, me encanta esta blusa, me gustó muchísimo, y bueno, ya casi, 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 estamos llegando al final, de este videíto, quiero mostrarles, no sé, no sé, si ya se las enseñé, y este vestido, este vestido, ya tiene, dos años, no, perdón, un año, hace un año, de diciembre, lo compré, para ponérmelo, pero ya no me la puse, entonces, este, pues, me lo voy a llevar, para ponérmelo allá, porque, vamos a tener, un, este, una noche, como dicen, de gala, por allá, y me gusta, este estampado, que trae, aparte, me gusta, como me queda, y, este vestido, trae, cinturón grueso, color negro, ustedes, se han de acordar, que, hace unos meses, eh, hizo, igual, un videíto, de donde, enseño, un, unos, este, unas cositas, que compré, de Temu, en una de esas, mandé a pedir, este, unas botas rojas, se han de acordar, y, si no ha visto, este video, yo te invito, que pases a verlo, y, unos, este, ah, un cinturón, rojo, porque, yo quería, combinarlo, con las botas rojas, y, un cinturón, rojo, este vestido, no es largo, me queda, mero justo, en la rodilla, hasta ahí, me queda, entonces, no sé, si combinarlo, con unas zapatillas, color rojo, este, rojas, o color negra, díganme ustedes, también ahí, a, a qué tipo de, de zapatillas, le queda roja, o negra, si, decido, ponérmelas, con unas zapatillas rojas, me pondría, igual, mis accesorios, este, en color rojo, eh, y si decido, ponérmelas, en color, negra, pues, igual, pero, pues, comenten ustedes, el detalle, es que, pues, estoy inecisa, porque las botitas, que mandé a pedir, en Temus, si me entraron, pero, eh, por ejemplo, por ejemplo, este, las botitas, están así, ¿no? y, trae, lo que es, un cierre, aquí adelante, y, al momento, de subir, me queda, por aquí, y, ya no sube, entonces, queda, este espacio, hasta acá, y, esto, me lastima, lo que es, la parte de, de, de mi pieza, en la parte de la empeña, de atrás, por eso, ya no me las voy a llevar, esas botitas, porque, pues, no me, no me suben, para arriba, en cambio, ese sí, yo lo medí, y sube justo, hasta acá arriba, no me lastima, porque, trae, un este, un elástico, aquí, hace que abra, la botita, pues, no trae, ese tipo de, de detalle, de elástico, entonces, por eso, estoy así, en que si me lo, pongo, con unos zapatos, tendría yo que comprarme, unos zapatitos, color rojo, o, me los llevo, con unos zapatos, con negro, también, y bueno, mi estimado, luchitos y luchitas, amigos y amigas, que me estás viendo, a través de este medio, hemos llegado, al final, de este videito, quise mostrarle, parte de las cosas, que vamos, voy a estar llevando, a, a Guadalajara, para el evento, y bueno, quédate conmigo, al final, de este videito, gracias, por estar aquí, nos estaremos viendo, en un próximo videito, obviamente, que voy a estar grabando, pues, un poco, de lo que, vamos a estar, allá, en la ciudad de Guadalajara, así que, nos vemos, que el señor, les bendiga, y antes que nada, no olvides pasar, por este canal, tu canal, darle like, suscribirte, y nos estaremos viendo, en un próximo videito, bye, bye, Adiós.